Todos los periódicos de toda el planeta, la otra revista Ella a mí todos los practicó, siempre es donde se excedió Los ojos en los amplios, la otra revista Todas las revistas de toda el planeta, la otra revista Todos los filósofos, todos los poetas, la volón se entiende Chulada de mujer, en la canción, la hipogadidad Y no quiso a nivel mundial, la vida y el amor se Ella es un símbolo, a mí es un símbolo A mí es un símbolo, a mí es un símbolo La sabiduría del amor, ella es un símbolo de amor Un día se sufrió, dijo que se fuera a bajar por él Todos los dos, en cuenta cuenta el viaje Pero que estuvieron en el cielo, ya nunca regresó Ella es un símbolo, a mí es un símbolo Y no quiso a nivel mundial, en la sabiduría del amor Ella es un símbolo, es todo un símbolo María es un símbolo, María sabía de un símbolo Porque la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de amor Ella es un símbolo de amor Ella es un símbolo de amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.